Hola, soy Liliana Blum y esta es mi nueva novela, El monstruo pentápodo. Léanla porque es una historia fuerte, pero que sin duda los dejará pensando bastante, si acaso el autor está un poco enferma, pero les aseguro que se la van a echar rápido y les va a gustar mucho.